¿El Jofre funciona como tal y bien? Nosotros pensamos que con la nueva contratación que se va a hacer, que ya está ahí el proceso de contratación, esperemos que venga una empresa que realmente sea profesional en materia de programación y de gestión de espacios culturales, manteniendo la idiosincrasia propia de cada uno de los espacios. ¿No sabes lo que te agradezco que te refieres a espacios culturales? Sí, a mí la expresión contenedor cultural es algo que me pone muy nervioso. Yo estoy de acuerdo contigo, a mí la expresión contenedor cultural es ofensiva, ¿no te parece? Ofensiva, repulsiva y quizá la idea era decir que es un espacio cerrado donde se mete la cultura. Y alguien se ha inventado esa palabra de contenedor, ¿no? No sé. A mí no me gusta nada. Un teatro es un teatro, un centro cultural es un centro cultural, y un auditorio es un auditorio. Pero todos son espacios. Espacios. Espacios culturales. Pero ahora que estás hablando, algo que estás hablando ahora de esto, yo leía que esta semana, este mes, tenemos, me parece que el sábado y la semana que viene, tiene dos o tres espectáculos, dos recitales o tres, ¿verdad? Al amparo de eso que se quiere llamar ahora el ciclo más o menos de la ilustración en música, dedicando un tiempo, por ejemplo, a Mozart, por ejemplo, eso es nuevo y es positivo. O sea, que yo creo que estamos de enhorabuena. ¿Eso depende de vosotros? No, no, no. ¿O depende de vosotros, amigos de la lírica, no estáis, no organizáis, ni ayudáis, ni colaboráis con el ayuntamiento en esto, ni cuentan con vosotros, ni os llaman? ¿Cómo están las relaciones Iglesia-Estado? ¿Cómo están las relaciones Ayuntamiento? Las relaciones Iglesia-Estado están bien, salvo críticas que recientemente he estado haciendo alguno por ahí. Yo no sé, bueno. No sé si se revisa determinadas materias, pero bueno, nuestras relaciones con el Ayuntamiento de Ferrol, francamente, son muy buenas. Hemos encontrado siempre, tanto en Alcaldía como en la Concejalía de Cultura, una excelente colaboración en nuestros temas. Quizá ahora mismo estamos, ambas partes, en un momento de impas, pendientes un poco de ver cómo queda el tema del concurso, ver realmente las disponibilidades presupuestarias que puede tener el Ayuntamiento de Ferrol y ver si realmente podemos encajar bien actividad lírica de calidad, ¿no? No se entienda que la asociación tiene interés especial en organizar cuestiones. Nosotros lo que queremos es que haya lírica en Ferrol. La organice quien la organice. Y desde luego con nosotros van a contar con nuestra colaboración siempre, ¿no? Yo creo que a lo largo de este año, si se cumple todo lo que se ha hablado en su momento con la Concejalía de Cultura, yo creo que este año vamos a tener zarzuela en Ferrol otra vez. Bien, ahora entramos en la zarzuela. La zarzuela que es, así como la ópera decía yo, pero no, puede ser un poco un tostón para los que no estamos metidos en el asunto y como tú muy bien has dicho, es que uno se tiene que formar porque es un espectáculo demasiado a lo mejor grandioso para asimilarlo si no estás muy centrado en eso, ¿no? Pero la zarzuela es como muchísimo más nuestro. La zarzuela, es que las zarzuelas son preciosas, son ideales, es que es nuestro género que le llaman chico, pero de chico nada. Es un género grande, Juanjo. Bueno, hay que reconocer, primero, que comparar ópera y zarzuela es poco menos que un escarnio, porque yo creo que son géneros no comparables. O sea, la ópera es la ópera, es una música grandiosa, grandilocuente, que se necesitan unos cantantes con unas condiciones excepcionales, mientras que la zarzuela es una música preciosísima también, que tiene a nuestro favor que la entendemos, porque está cantada en español, entonces la entendemos perfectamente. En cuanto a los autores, hombre, ningún autor español compuso ópera, salvo Arrieta, salvo Penella, que lo comentábamos antes por el paso doble del Gato Montés, que os sirve de carátula, ¿no? Es nuestra sintonía. Es nuestra sintonía. Claro. Y, bien, son óperas, digamos que óperas españolas, que se las llama siempre con el apelativo, con el apellido de española, ¿no? Que, bueno, que están consideradas zarzuelas, porque Marina, de hecho, se estrena como zarzuela, y, bueno, a la vista de que, en fin, la gran acogida que tuvo, pues le meten una letra, o sea, una música a los textos que estaban hablados y la convierten en ópera. Pero, bueno, no deja de ser una zarzuela. O sea, yo no la comparo, desde luego. O sea, para mí la ópera es grandiosa, es, me vuelvo a repetir, para unos cantantes con unas condiciones excepcionales, mientras que en zarzuela, hombre, se exige mucho, porque ser guerrero, o sea, los barítonos los ponen una tesitura súper aguda, que a lo mejor tienen mucho más agudo que la ópera. Te interrumpo, también tienes unas romanzas de zarzuela para tenor, que el tenor tiene que ser realmente bueno para cantarla. Que tiene que ser bueno, claro. Tiene que tener tan buenas condiciones como para cantar una ópera de las difíciles. Claro, claro. Y yo creo que en algunas incluso más. Sí, sí. Bueno, y después tiene el gran inconveniente la zarzuela, de que, como muy bien decías, tiene un texto que es hablado. Claro. Y la disposición vocal no es la misma para hablar que para cantar. O sea, la colocación de la voz la tienes que hacer de forma distinta. Entonces, digamos que fue un hándicap para muchos cantantes, ¿no? Bueno, es un hándicap y eso, ahora, si me dirá nada, pero me estaba yo acordando de esas películas musicales, las películas musicales de Hollywood, que de repente empezaban a... Estaban hablando, estaban hablando, y en el momento en que llega, en el momento del gran beso apasionado, se ponen a cantar. Se ponen a cantar. ¿No os acordáis? Yo no sé si era una cuestión de tensura, pero que yo quedaba un poco así, ridículo, pero se ponían a que digo, ¿qué momento para ponerse a cantar? ¿Verdad que sí? Sí, bueno, esa era la comedia musical americana. Oye, pero la diferencia que hay, como dices tú, entre que tienes que disponerte, estás hablando, tienes que cantar, y es dificilísimo, claro, esa... Efectivamente, es que la colocación de la voz es otra. Otra. O sea, tú ahora, yo estoy hablando, y ahora, si tengo que empezar a cantar, yo tengo que, digamos, que situarme mentalmente en dónde voy a colocar la voz, o sea, para que salga, por lo menos un poco de dignidad. Entonces, es bastante difícil. ¿Que en cuanto a zarzuelas tenemos músicas que son preciosísimas? Sí. O sea, hay un intermedio, bueno, en fin, todo lo de Jerónimo Jiménez, ahí tenemos el abode y el baile de Luis Alonso con esos intermedios que son los que se desgajan, son los que se desgajan, digamos, del contexto, y se hacen como obra solamente. O sea, tiene ya su espacio como intermedio, ¿no? Intermedio del abode, del baile de Luis Alonso, está totalmente desgajado del resto de la zarzuela. Como pasa con el gato Montés. No es que tú escuchas el paso doble y ya te quedas, dices tú, pues ya me llega. Ya no tienes que escuchar toda la ópera. Ópera española. Y, bueno, pues, oye, pues sucede con el anillo de hierro, que tiene un intermedio que es totalmente sinfónico. Es que a mí me recuerda al intermedio de caballería rusticana. Y no le desmerece. Ese coro de marineros que tiene el anillo de hierro es una auténtica gozada, a la altura de los cualquiera de Verdi. Y no estoy diciendo ninguna barra basada, ¿eh? Yo creo que ninguna. Lo que pasa es que, como todo, ¿será que no lo hemos sabido vender bien? Porque aquí venden los italianos de película, venden los alemanes muy bien, venden hasta los franceses, pero es que resulta que lo mismo nos pasa en el... Es que no sabemos vender nuestros productos, nos pasa con los vinos. Que es que en este momento podemos competir con los franceses, pero ¿dónde? Naturalmente que sí. Y no nos estamos introduciendo en el mercado como están ellos. Entonces, pasa lo mismo. Que a esto le llaman género chico, es que, como tú dices, es que son auténticas piotas ideales. Lo del género chico, mira, lo del género chico es un apelativo que le puso el vulgo cuando no hay tal género chico. La zarzuela es zarzuela, y hay zarzuela grande y zarzuela pequeña en cuanto a tiempo. A tiempo, sí. En cuanto, o sea, tiempo de representación. Y entonces se le llama género chico para hacer, digamos, una separación del género grande, o de la zarzuela grande, a la zarzuela pequeña, ¿no? Entonces se le llama género chico. O sea, pero es que los autores eran exactamente igual. Era, digamos, que como Mozart, o sea, al principio, pues escribía unas obritas muy cortitas, para, digamos, Bastián y Bastián, que la compó con 12 o 13 años, y oye, es una obrita muy corta, claro que no tiene nada que ver después con el mamotreto de Don Giovanni o de las bodas de Fígaro, ¿no? Que ya nos vamos a cuatro actos y vamos ahí con tres horas de música, ¿no? O sea, y entonces le pasa lo mismo a la zarzuela. Zarzuela corta. El mismo autor de, estamos hablando de Chapí, hablamos de Serrano, tiene zarzuelas cortas. La dolorosa se me viene a la cabeza. La dolorosa siempre la ponen con los claveles. Pero ¿por qué? Por el espacio de tiempo. Pero es zarzuela, en cuanto a música, zarzuela grande. Cualquiera de ellas. Lo que pasa es que también con el tema de la zarzuela, bueno, tú me corriges que zarzuela, bueno, en casi todos sabes muchísimo más que yo, la zarzuela pasó una época de un gran esplendor, una época en la que era muy popular y se hacían muchísimas representaciones, que fue entre los años 40 y 50 en España, ¿no? Y en los años 60, bueno, pues también siguió, ya pero con menos auge, ¿no? Después pasamos una época en la que la zarzuela fue, digamos así, públicamente denostada y se dejó de representar zarzuela en España. Quizá porque se identificaba la zarzuela con un régimen político anterior o con unas costumbres que se siguieron durante una serie de años en España, se empezó a criticar un poco la temática regionalista, localista que tenían las zarzuelas, se empezó a considerar que era algo de ínfima calidad y se empezó con el esnovismo de considerar que todo lo que nos viniese de fuera era siempre muchísimo mejor, más interesante y no sé qué. Y de pronto nos hemos encontrado con que las grandes voces españolas no tenían ningún tipo de proyección fuerte a nivel profesional si se dedicaban única y exclusivamente a cantar zarzuela. Por lo cual, para poder hacer carrera profesional se tenían que dedicar a la ópera. Para dedicarse a la ópera tenían que irse fuera de España y triunfar y hacer sus carreras fuera. Si bien es cierto que las grandes voces siempre mantuvieron el interés por la zarzuela como género español propio, también hay que reconocer que hay muy pocas grabaciones de estas grandes voces, que no quiero decir nombres, pero que todo el mundo las tiene en su memoria, los ha escuchado y sabe de quién estamos hablando, que no hay muchísimas grabaciones que hagan ellos de zarzuelas o que la empiecen a recuperar, a potenciar o a mejorar. Pero en cambio ahora se está apreciando que el fenómeno también es el contrario. La zarzuela lleva en estos últimos cinco años un proceso de evolución bastante bueno. Se está recuperando otra vez la tradición por la zarzuela en España. Cada vez se están representando más zarzuelas en España. Cada vez hay más cantantes españoles que están haciendo carrera única y exclusivamente dedicándose a cantar zarzuela y también es cierto que se ha contado con un apoyo estatal bastante fuerte porque el teatro de la zarzuela de Madrid, el teatro nacional, teatro sufragado con fondos públicos, pasó de tener muy poca dotación presupuestaria a empezar a tener una gestión muchísimo más profesional y con mayor amplitud de miras. Se empezaron a recuperar títulos antiguos, se empezaron a hacer muchísimas más representaciones, se empezaron a sacar determinadas representaciones fuera del teatro de la zarzuela y, no sé, yo estoy apreciando que ahora estás viendo, el otro día lo estábamos comentando, como hay hasta pequeñas poblaciones a lo largo del territorio nacional que es impensable visto desde fuera que con tan pocos habitantes tengan sus temporadas de zarzuela o que se estén representando zarzuelas en pueblos por ahí pequeños, ¿no? O sea, estás viendo que hay muchísimo interés por la zarzuela. También es cierto y enlazamos con lo que hablábamos al principio que hoy en día montar una zarzuela pues tampoco resulta muy muy caro, ¿no? Yo creo que ya por poner cifras a partir de 18.000, 20.000 euros te puedes montar una zarzuela y con buenas voces. Sí, sí, sí. Ya después, claro, si empiezas a traerte primeras figuras, grandes directores de escena, grandes montajes, una orquesta inmensa y tal, pues obviamente... O sea, que veis un momento de renacimiento en este momento en la zarzuela, un florecer otra vez. Sí, sí, sí. Yo pienso que sí. Y además hay un pueblo